Secuestro y desapariciones. Secuestro y desapariciones. La UNLU no quedó fuera de la mira de las fuerzas represivas. Cinco de sus trabajadores fueron desaparecidos. Entre ellos, se encontraban cuatro docentes y un trabajador no docente. Mónica Mignone, María Marta Vásquez, César Lugones, Elvira Ellacuria y Oscar Peralta. Una hija mía de nombre Mónica fue detenida por las Fuerzas Armadas y desde entonces está desaparecida. Testimonio de Emilio Mignone en el juicio a la Junta Militar año 1985. Y seguramente ha sido vejada, torturada y asesinada. Mónica, María Marta y César fueron secuestrados y desaparecidos el 14 de mayo de 1976. Al momento de ser secuestrada, María Marta estaba embarazada de un mes. Se sabe que estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA. El hijo o hija de María Marta y César debió haber nacido en enero de 1977. Aún continúan desaparecidos. Y después cuando empecé a buscar a mi hija y empecé a recorrer generales, almirantes, brigadieres, la frase que me repetían como un latiguillo. Emilio Mignone. Es, usted comprende que nosotros no vamos a cometer el error de Franco y de Pinochet de fusilar gente, o de juzgarlos, o de tenerlos detenidos, porque entonces hasta el Papa nos va a pedir que no fusilemos y no va a haber aquí inversiones de capitales de los países centrales. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina. Entre otras cosas, habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos. El hombre puede arraizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitados. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes. Sí, señor, y con una visión así cristiana, de los derechos humanos. Jorge Rafael Videla, Conferencia de Prensa, año 1979. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.